La que yo amaba, trigo verde, trigo verde, sabes bien que la esperaba La primavera se adentraba, cuando en sus brazos me deslizaba Cuando el mundo nos decía, que contábamos la historia De la forma que nos seguía, desde un tiempo sin memoria Sigo crecer, que mi vida dejaría, que tu cuerpo dejaría, para nunca más tarde Pero quizás, una dicha que nos hicimos, por lo mucho que vivimos, algún día volverás Tigo verde, trigo verde, trigo verde, la que yo amaba Tigo verde, trigo verde, sabes bien que la esperaba La primavera se adentraba, cuando en sus brazos me pido en su brazo La primavera se adentraba, cuando en sus brazos me pido en su brazo La primavera se adentraba, cuando en sus brazos me pido en su brazo La primavera se adentraba, cuando en sus brazos me pido en su brazo La primavera se adentraba, cuando en sus brazos me pido en su brazo La primavera se adentraba, cuando en sus brazos me pido en su brazo La primavera se adentraba, cuando en sus brazos me pido en su brazo La primavera se adentraba, cuando en sus brazos me pido en su brazo La primavera se adentraba, cuando en sus brazos me pido en su brazo La primavera se adentraba, cuando en sus brazos me pido en su brazo La primavera se adentraba, cuando en sus brazos me pido en su brazo La primavera se adentraba, cuando en sus brazos me pido en su brazo La primavera se adentraba, cuando en sus brazos me pido en su brazo La primavera se adentraba, cuando en sus brazos me pido en su brazo ¡Gracias!